Descubrir qué juguete nuevo viene dentro de tu almuerzo en McDonald's ha dejado a niños decepcionados con algo tan ridículo como frutas. Pero otros pequeños menos afortunados han sacado un viaje directo al hospital. ¡Hey! ¡Qué pasa, Smashers! Hoy veremos horribles juguetes de la cajita feliz McDonald's que fueron demasiado lejos. Step It Reloj El mundo se ha volcado dentro de la cultura fitness, y claro, muchas marcas han intentado no quedarse fuera de esta tendencia mundial, así sean restaurantes de comida chatarra. Por lo mismo, en 2016, algunos centros de McDonald's en América del Norte comenzaron a regalar con cada cajita feliz un brillante y colorido reloj llamado Step It, que era básicamente un contador de pasos para niños, como parte de una campaña para que los niños se mantuvieran activos. A pesar de que la finalidad de estas pulseras era buena y de que los dispositivos de este tipo están cada vez más de moda, la compañía tuvo que retirar 29 millones de esos relojes del mercado en los Estados Unidos y Canadá, tras recibir cientos de quejas por ampollas y quemaduras graves por culpa del dispositivo. ¡Así es! Poco después del lanzamiento del Step It, en los restaurantes los empleados adquirieron la tarea de convencer a los niños de pedir otro juguete, o una bolsa con trozos de manzana, lo que tampoco resulta muy alentador si me preguntan. Y antes de pasar a nuestro Top 6, vamos con la curiosidad extra del día. ¿Sabías que una guatemalteca fue la responsable de la idea de la Cajita Feliz? Esta idea salió de la cabeza de la empresaria guatemalteca Yolanda Fernández de Cofiño, copropietaria de la franquicia de McDonald's en Guatemala. Ella se dio cuenta de que usualmente los niños no pedían su propio plato porque las porciones eran demasiado grandes para ellos. Entonces introdujo en la carta el llamado Menú Ronald, que incluía una hamburguesa, papas fritas y un helado adaptados a los pequeños, además de un regalo. Gracias al gran éxito en ventas, en 1977 McDonald's tomó esta idea y propusieron servir la comida en una caja individual con un diseño llamativo, inspirado en las cajas de cereales, para distinguirla del menú adulto. Desde entonces, McDonald's ha colaborado con películas, programas de televisión y más para llevar golosinas a todos los niños. Pero también se ha ganado un mercado entre los que, como yo, queremos una cajita feliz por la serie completa de Star Wars. Fundamentals En este punto vemos lo lejos que puede llegar a ser la hipocresía corporativa. Porque sí, estamos frente al intento de McDonald's por enseñarle a los niños acerca de la comida saludable. Eso incluyó un conjunto de figuras diminutas de 1993 llamados Fundamentals, que tenían entre sus diseños una manzana, maíz, bistec, pan y leche. Las figuras en sí eran bastante extrañas, especialmente si se fijan en el bistec musculoso con bigotes y anteojos. La verdad no entiendo muy bien por qué una cadena de hamburguesas pensaría que los niños se divertirían jugando con manzanas. Pero lo peor es que los diseños tenían caras extrañas y maliciosas, como si estuvieran tramando algo. Al final, obviamente, para el público general fue extremadamente ridículo tener figuras de comida saludable al lado de hamburguesas y papas fritas con un batido al lado. Entonces no es raro que esta línea se haya desvanecido rápidamente. Póster de E.T. Cuando el extraterrestre monta bicicleta se convirtió en la sensación de 1982, McDonald's decidió sumarse a esta fiebre, por lo que decidió regalar un póster del adorable personaje. Oyeron bien, no un juguete, sino un póster para divertir a los niños más pequeños. Y no es que la gente no adorara a la criaturita, sino que dar un póster como regalo, nah, nunca funcionaría. De entrada, al ser una caja tan chica, el póster evidentemente era pequeño. Estaba doblado y al estar en contacto con papitas y hamburguesas, se convirtió en un absorbente de grasa perfecto que terminaba en la basura justo después de abrir las cajas. Lo peor de todo es que esta promoción salió dos veces, una evidentemente cuando la película estaba de moda. Pero la segunda fue tres años después, cuando E.T. ya se había ido a su planeta, y todos se habían olvidado de él. Por lo que cientos de niños y padres se sintieron decepcionados por su juguete de aspecto reciclado. Idol MP3 Player En el punto más alto de la popularidad del programa American Idol, McDonald's decidió ofrecer una promoción de Happy Meal que consistía en cinco juguetes Idol. Un conjunto que incluía el infame reproductor de música MP3. Y ya sé que no suena nada mal, una cajita feliz que trae un reproductor de MP3 debería ser un regalo maravilloso, si en realidad se tratara de un reproductor de MP3. La realidad es que no lo era, simplemente se trataba de un reproductor de una sola canción, que sonaba una y otra vez, el tema de entrada al programa. Y sí, muchos sabemos que Idol era posiblemente el programa más popular de la televisión, pero solo me puedo imaginar a los padres completamente desesperados de escuchar miles de veces la misma canción. Y deseando deshacerse de la sorpresa de la cajita feliz al primer descuido de sus hijos. Popoids En los 80 se creó este juego con tubos de plástico flexibles y conectores, con los cuales podrías construir de todo. Algo así como un juego de Lego de la vieja ola, pero con un par de problemillas técnicos. Lo malo de este regalo es que dentro de la cajita feliz solo se incluían dos popotes con un solo conector. Para los que ya lo hayan descubierto, aparte de su gracioso nombre, justamente el problema de los popoids era que con eso no te alcanzaba para construir nada. Claro, la opción era ir diario a comer a McDonald's para así ir acumulando popoids. Pero qué padre haría eso. Con el tiempo solo traería como resultado cientos de piezas sin uso adornando el desorden de juguetes en la sala junto con enormes facturas remojadas en malteada y papas fritas. O ir por el otro lado y conservar tres piezas inservibles. Sin mencionar que las decenas de piezas de plástico eran una pesadilla para manejar y un grave peligro de asfixia para los niños a los que estaban dirigidas. Este es un conjunto que probablemente no vería la luz del día en el McDonald's de hoy. Pasta de dientes McHammer Muy pocas personas recuerdan esto, pero en los años 80 McDonald's decidió regalar en sus cajitas felices una pasta de dientes sabor a uva, con la cara del rapero McHammer. Y es que desde que algunos locos empezaron a difundir la idea de que las cadenas de comida rápida debían dejar a un lado la imagen de comida poco saludable que tenían, por una de protectores de la salud, los restaurantes han tomado algunas decisiones realmente malas. Y bueno, ya que los dentistas siempre han aconsejado a los niños que se cepillen los dientes todos los días, McDonald's pensó que sería una buena idea fomentar esto ofreciendo un cepillo de dientes y un tubo de pasta dental en sus Happy Meals. Esta promoción comenzó en 1983, pero no importa el año que sea, porque ningún niño ha considerado nunca un cepillo de dientes como un juguete. Lo peor de esta historia es que según los usuarios, su sabor de pasta era horrible. No lo sé, quizás fue una señal para que la marca se concentrara en sus hamburguesas. El plan fitness de Michael Jordan En los 90 casi cualquier producto que tuviera la cara del gran Michael estaba destinado al éxito, pero en este caso McDonald's se encargó de arruinarlo todo. De nuevo, en 1991, un esfuerzo por demostrar que la comida de McDonald's no era tan mala para la salud, la cadena contrató a Michael Jordan para promover el deporte y la buena salud física a través de la cajita feliz, en donde regalaban una variedad de 34 piezas diferentes de pequeños balones, cronómetros y cantimploras. En principio no suena nada mal. El problema de esta colección es que todas las piezas eran de pésima calidad, así que no pasaban las primeras horas de control de calidad infantil, y casi de inmediato los niños necesitaban juguetes nuevos. Al final la fama de Michael Jordan siguió creciendo para consolidar todo el merchandising de Space Jam hasta hoy, pero ninguno de los juguetes de la cajita feliz sobrevivió. Y bien Smashers, un nuevo video llega a su fin, y con este quedo sorprendido por las malas ideas del payaso Ronald hasta hoy. Déjenme saber en los comentarios cuál de los puntos fue su favorito. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.